Vamos a preparar una ensalada de jamón saludable y muy rica. Comenzamos colocando un pepino picado en cubos pequeños, adicionamos una pitaya picada en cubos, un mango picado en cubos y vamos ahora a preparar un aderezo de aguacate que lo va a dejar delicioso. En un procesador de alimentos o en una licuadora vamos a colocar medio aguacate, tres cucharas soperas de yogur, yo estoy usando yogur griego, también puedo usar yogur natural, cilantro al gusto o perejil, sal al gusto, un hilo de aceite, pimienta negra al gusto, zumo de medio limón, un diente de ajo, ahora vamos a licuarlo o a procesarlo. A la ensalada vamos a adicionar un aguacate picado en cubos, rúcula o lechuga al gusto, vamos a mezclar, adicionamos 300 gramos de salmón que yo tengo previamente, yo los freí, adicionamos este aderezo y así finalizamos esta receta muy fácil y bien deliciosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Tati Enseña y seguirnos en las redes sociales.